Y seguimos con más información, volvemos a Floresta, en donde se desató este incendio alrededor de las 9 de la mañana y por supuesto Gonzalo Carnevale está allí. Gonzalo, Majo y Tamara te saludan. Buen día. Majo, Tamara, buen día. Aquí estamos. Continúa el trabajo de la policía de la ciudad, de defensa civil y también de los bomberos aquí en esta galería de Floresta, donde se están llevando adelante las tareas para extinguir en forma completa este incendio sobre la calle Concordia y Bogotá. En realidad es una galería de 40 metros aproximadamente que se llama Galería de la Moda, que tiene salida por dos sectores, uno por la calle Concordia, otro la calle Bogotá y allí, claro, se dificulta un poco la tarea por parte de los bomberos porque es una estructura en L y el fuego que comenzó cerca de las 7, 7 y 5 de la mañana, afortunadamente no hay heridos, no hubo personas que tuvieron que ser trasladadas pero para destacar el trabajo de los bomberos que llegaron rápidamente, evacuaron algunos locales de la zona tengamos en cuenta que estamos trabajando en una zona muy, muy comercial, aquí casi a media cuara lo que es la avenida Avellaneda y está absolutamente cortado el tránsito sobre Avellaneda, sobre Concordia y también Bogotá porque permanece el trabajo, decíamos, de la policía y de los bomberos que con 5 dotaciones están tratando de controlar este incendio, prácticamente ya está controlado lo que nos dicen ahora están en tareas de enfriamiento e ingresando para ver cómo ha quedado la estructura porque lo que se señalaba es que había un posible peligro de derrumbe, Majo. Y llegaron, Gonzalo, 15 ambulancias aproximadamente al lugar y bueno, te quería consultar con respecto a los afectados ¿Hay heridos de gravedad? No, no, afortunadamente no, no había gente trabajando, la galería abría sus puertas a partir de las 8 de la mañana esto ocurrió entre las 7 y las 7 y 10 aproximadamente, había un efectivo de la policía de la ciudad que al parecer se percata de la situación porque empieza a observar que sale humo de la galería y con un matafuegos quiso extinguir parte de las llamas que salían de uno de los locales comerciales allí escucha una explosión y llama inmediatamente a los bomberos por eso destacábamos anteriormente el trabajo de los bomberos de la ciudad porque llegaron en forma inmediata y pudieron evacuar la zona, controlar por otro lado el incendio